Cruz Azul que ratifica el momento que vive. Sin embargo, Cruz Azul vive una semana crucial porque si el Cabecita Rodríguez es vendido, más allá de que va a mermar un montón las capacidades ofensivas del equipo, yo creo que deja muy claro cuál es la postura de esta directiva. Y yo te lo digo así, si el Cabecita Rodríguez es vendida, quiere decir que verdaderamente a la directiva actual le importa un comino lo que pasa en el terreno de juego. Sería un error grave. Yo no creo que trae un reemplazante, hasta que se adapta, hasta que llegue. Tampoco digamos que el Cabecita Rodríguez sea Cristiano Ronaldo, pero digamos, ha encajado muy bien hoy en este esquema. Y estuvo lesionado. La verdad que yo no tocaría este equipo de Cruz Azul. Parece haberle ya encontrado la mano por fin Robert Dante Sibón. De acuerdo, y tiene muy buen plantel. Desde el torneo pasado. Aquí el tema es que si Cabecita va con la directiva, si hay una oferta real, seria en la mesa de Europa, el jugador le dice a la directiva, oye, yo me quiero ir y es mi deseo. Yo creo que Cruz Azul ya habrá aprendido la lección. Entiendo la buena voluntad de la directiva de cumplir los sueños a los jugadores, pero que aprendan de la experiencia de Marconi. Marconi dijo, me quiero ir a Boca porque entonces me acerco más a la selección. Total que ni triunfó en Boca, ni lo miraron en la selección. Y hoy dice Marconi, es que si tengo una deuda con Cruz Azul y me gustaría... Yo con ese, con Cabecita, meto las manos al fuego, que no lo van a vender. Seguramente Sigualdi dirá... O es como América, ¿no? Que dice el piojo Herrera, ahora necesito quien reemplace a Renato Ibarra. Entonces, ¿por qué no se quedaron con Renato Ibarra? Claro. Sí, sí. Oye, ahora... Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.